Y pues aquí de vuelta, aquí tienen a su resumidora más resumidora de todo TikTok, vamos con la sección que lo voy a extrañar Pues que está pasando en el cuento de la Dome, el Rod, el Kevlex y ahora también la Fer Vamos a recopilar lo que están haciendo estos chiquitos con su vida Primero la Dome y el Kevlex ya están grabando videitos y ponen en la descripción aquí en el trip Luego ya están saliendo juntos también porque fueron al concierto de Said, ya sea, ya sea, todos los invitaron, ya lo sé, pero igual pues ya, están juntos Pasó también de que el Kevlex le estaba cocinando a la Dome, bueno eso es lo que decían, literal estaba cocinándole a todo el grupo Pero esas miraditas que se tiraban mientras cocinaban, the love, the love de amor Luego la Dome pasa tanto tiempo con el Kevlex que lo grabas también tras juega y no le molesta que juegue Ay, está grabándolo y se divierte con él Por último pusieron esta foto donde parece, ¿no? Parece de que se están dando un beso Pero igual después, no sé por qué la borraron, si no pasa nada, mmm, rarito, rarito Estos chicos pues de ZNU han puesto fondos negros en sus perfiles como diciendo que se van a ir por unos días Algunos quieren que vuelvan, otros dicen que no, que no, que ya se queden ya en sus casas No sé ustedes si los aman o no los aman Igual creo que han ganado bastante fama después de este trip de la Dome con el Kevlex juntos, ¿ah? Siguiendo con uno de los integrantes de ZNU, pues Andy había publicado un video donde mostraba su teléfono Y decía pues a esta persona no le contesto La gente pensaba de que el número de teléfono era Rod Contreras y que él lo estaba ignorando O sea que no quería contestarle el teléfono Pero no, 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 él aclaró que se trataba del solitario Dumb Lo que dice acá es solitario Dumb Cuando ustedes ponen el celular así el nombre se ve al revés, yo me estoy viendo al revés Este es el nombre, miren la hora en el que subí el video y miren la hora de las pérdidas pues para que no digan Ah, lo cambiaste Bueno, estoy pidiendo en este momento que me llamen, voy a bloquearlo Llámano Y así se va a ver Claro, que si lo pones así, o sea, ahí pueden ver Dios dice solitario Dumb Miren ¿Y quién es el solitario Dumb? Pues ahí lo ven, es el Kevlex Y da la casualidad de que la Dome también le dice solitario Dumb al Kevlex Encima lo tuiteó en algún momento Y otra casualidad es que la imagen que sale como contacto es el gorrito, no es una caricatura del Kevlex Que esa caricatura la saca de la caricatura que tiene con la Dome también, así con los gorritos Lo bueno es que quieren que todo sea perfil bajo, no quieren llamar la atención Y como el Kevlex no quiso llamar la atención, publicó un video con una canción que dice que estuvo con otra Que no la pudo olvidar y que fue difícil sacarte de mi vida y cosas así Luego pone otro video donde dice la vida, que está enamorado de la vida y mira para el costadito ¿Y quién está al costado? Pues ya sabemos quién Pero no se preocupen que él pone que es contenido bebé, todo es contenido, así que no te confundas, ¿ok? Para esto, por el otro lado, el Rod, bien acongojado, dijo Ojalá que lo que estés buscando valga más de lo que estés perdiendo, pero no se quedó ahí nada más porque en un live dijo lo siguiente Siento que ya lo explicó, ya lo explicó, no hay más que explicar Todo chido, que nada más le vaya bien Y pues nada, aún no regresan de feliz, ¿no? Ay no, me dolió el corazón, Rod Contreras Pero el Rod utilizó esto muy bien, porque tiró la bombaza que hizo una colaboración con la Fer Pero no quedó nada más ahí, sino también entró Scar Day Y se vino lo bueno, porque como ustedes saben, ellas son las amigasas de Dome Lipa Y más irónico todavía cuando pone el comentario aquí agarrando buen trip Chapa esa flor, Dome y Kevlex Pero no, no va para ustedes, es simple contenido por si acaso Bueno, el internet se volvió loco con estas colaboraciones Igual el Rod está compartiendo con el grupo de Aileen y los demás Es más, hasta quieren que hagan un nuevo team O sea, el team de la Dome para este lado con el Kevlex Y el team de la Fer, Aileen, Scar Day, Rod Para el otro, o sea, va a ser una guerra de TikToks, de batallas de team No sé qué dije, pero ustedes me entendieron Y por supuesto se vienen los tweets que nunca faltan Aquí como para complementar Rod Solo es grabar, colaborar y ya Chip, ni, o sea, ni de palos, no, no hay chip Dome Lipa, ¿no les pasa qué mentirí? Qué pena, carnal Me las personas que tratan de caer bien a todo el mundo Dice Kevlex Y por esto, pues las cosas se armaron en Twitter Uy, uy, uy Primero La Dome Dome fue tendencia como Lady Vómito Porque se acuerdan que Kevlex había dicho que regresar con su ex Es como comerse su propio vómito Pues de ahí está Luego le empezaron a tirar hate a la Fer Es más, se acusaron a su ZNU de tirarle hate Andy salió a decir que no, él nunca lo había hecho Nunca Andy Pardo nunca lastimó a Fer Andy Pardo nunca le dijo cosas feas Nunca De hecho, hace unos días antes de venir a México Le escribí como Oye, Fer, qué mal que estemos así No quiero estar mal contigo Por lo menos yo, la gente acá Parce, entendemos lo que pasó Esto, está bien que te vayas Y Fer también tuiteó de que ella se había hasta autolesionado Por el hate que recibía Claramente dio a entender que era por parte de sus amiguitas O sea, de sus amigas de Kevlex Y también de las fans de Kevlex Pero ahora empieza lo bueno Porque Fer desenmascara todo lo que dijo Kevlex Mira lo que se le ocurre decir también Como quería defender a su Dome Dome Dijo lo siguiente No quiero que le tiren hate ni a ella ni a ninguna mujer más Si salgo a hablar es porque veo que todo el mundo se va en contra de Dome Y ella no hizo nada En cuanto a Fer, le tengo mucho aprecio Pasamos buenos momentos Con lo único que no estoy de acuerdo Es en el hecho de victimizarse por conveniencia Porque la gente piensa que yo le hice daño Siempre le aclaré cuál era nuestra situación Y todo lo que manejábamos por redes es solo contenido Además también encaró a Rod Contreras Que aclare las cosas Que hable porque se ha quedado callado Dejando que llamen de mil maneras Pues a Dome ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y quién falló? Quedas como la víctima Y no está bien Bueno, yo siempre he pensado Que lo que pasó con Rod y Dome Si fue cierto del engaño O sea, yo sí lo pensé Y que siguieron juntos para aparentar Y porque tenían pues marcas que representar Es lo que yo pienso No sé si pasó Pero le fue mal al Kevlex Porque creyó pues Que la Fer se iba a quedar calladita Y no fue así ¿Ah tú dices que todo fue contenido nada más? Pues no mi rey Mira aquí un videíto ¿Qué clase de contenido íntimo es este? Que tenían TikTok Premium Seré breve desmintiendo lo que dijo Kevin Lo conocí cuando me invitó a verlo en Cancún Cuando lo conocí me hizo creer que le gustaba Y que estaba enamorado de mí Fuertes declaraciones Y la verdad nunca me dijo que no quería nada serio Hizo un live diciendo que ya dejaran de molestarlo con la ex Porque estaba intentando algo conmigo Un día prácticamente me juraba amor eterno Y al otro me dejó de hablar de la nada Seguía subiendo borradores Videos en Facebook Pero no nos decíamos ni hola A él le importaba solo aparentar que estábamos bien En fin, la semana después de que no nos hablamos Subió un dueto con su ex Diciendo que días atrás Mel quería Si me afectó realmente Y de verdad me da bastante pena Que ahora diga que todo fue contenido Y muestra unos chats donde Ellos hablan por Instagram Donde se dicen amor literal Donde él le dice que fue muy difícil volver a confiar Y tiene miedo a la distancia Eres la mejor persona que he conocido Te quiero y más allá de eso No quiero brillar si no es contigo Separados va a ser un poco difícil Pero lo podemos llevar Nomás falso La enredó en sus mentiras Ay no, me dio cólera de verdad A todo el mundo nos ha engañado así No, me voy a llorar Pero sí, la verdad pues Pobre Fer La ilusionó Y después Ya no quiso nada con ella Pero Fer siguió enganchada ¿Qué se va a hacer? Igual ya Fer Ya con esto ya está preparadísima Para que si otro le viene a tirar letra De esa manera Ya sepa cómo reaccionar Ay no, pero se pasó Se pasó gente Se pasó Vamos entonces con la sección Cuno papi Cuno cutupla 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 No, otros que también quisieron Prender el internet Yo estaba ahí tranquila Cuando veo al cuno Que hace un video Con el Ostep y el Samuel Y dije ¿Qué? ¿Estos nos estaban peleando En un video anterior? O sea que Todo fue contenido también ¿Por qué están juntos nuevamente? Es más Hizo también un video con Ostep Nada más Como para que queden claro Que se llevan bien Pero yo creo que hay algo ahí detrás Se llama dinero Deben tener una campaña O algo juntos Qué sé yo El dinero mueve montañas Pero lo bueno es De que ya se conocieron Y usted ha dicho Que Kuno le cae súper bien Yo nunca he sido De juzgado a las personas Antes de conocerlas Por eso no había opinado nada O sea No podía opinar nada de Kuno Pero ayer que tuve Como la oportunidad De convivir con él Y como de conocerlo más La gente así De toda mano Mientras pues ellos Están bien como pareja Parece que Santi y Kuno Pues ya no tienen nada Aparte que se dejaron De seguir El Santi pone Que se bañan Los que se quieren ir Y los que se quieren quedar Siempre serán bienvenidos Se vienen cosas grandes Y el Kuno pues está Con sus amigos Disfrutando de la fiesta Y la pachanga Ya hay que salir todos Vamos a emborracharnos También pues le preguntaron En una entrevista Al Kuno De que por qué Fue a colaborar con el Rod Si es amigo de la Dome Que no sé por qué No lo han publicado Pero En Mazatlán Por ahí Que sucede ahí Con todo eso A ver Mira Dome es mi mejor amiga Y Dome sabe todo Es lo que voy a decir Pero también no Rod es mi amigo Y las veces que iba a Mazatlán O sea me ha recibido De muy buena manera Y Bueno si es cierto O sea no tiene nada que ver Tú puedes ser amigo 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 de alguien Y puedes estar Hablando con el dexta Un poco es tan grave Y también del tema de Jimena Y de Los hermanos Martínez Pues nada O sea Yo Yo me quedé tranquilo Porque yo sabía Que yo En su momento Quise bastante A Jimena Jiménez O sea De hecho Pues yo la consideraba Mi familia O sea siempre Y yo hice las cosas Para apoyarla En su momento Pues ella Si decidió Soltarme Cuando le extendí Esa mano Entonces pues ahí quedé Pero pues yo siempre Hablé con la verdad Fui yo mismo O sea fui transparente Entonces las cosas Caen por su propio peso Y la verdad Siempre sale a la luz Entonces es todo Lo que voy a decir Por lo tanto Les deseo lo mejor Si se reconcilian o no Bueno solamente sé Que son buenas personas Todos Y que les deseo Lo mejor Les manda un besote Bueno el cuno Si los tiene tachado Los hermanos Martínez No los quiere para nada Pero para qué Te inmutas cuno Si la Jimena Ya está bien Con los hermanos Martínez Ya Ni te metas Mejor Vamos con la sección Primbe Quédate aquí Para ver a Primbe Resulta Puede ser que En Naim Está súper bien Con Mar Hacen videos juntos Están todo el tiempo juntos Se notan muy cariñositos Ellos De verdad me parece Perfecta Perfecto Sale pues al final Muchos me están preguntando Por esta cruz Y esta cruz Eh sí Es real Aunque Mar No le parezca bien Horrible No le hago caso a mi madre Fatal Te voy a hacer caso a ti Sí Sí Por otro lado también Eh bueno Le quisieron hacer una broma A Briandas no sé Pero bueno Ella pidió un dueto ¿No? De una canción Y le ponen dueto con Orson Y ella pone Se pasan Es para mujeres El tren era como que Para mujeres Y etiquetan a Orson Igual el Orson Ya está por otro lado Orson está Con Bueno estaba Con sus amigos Los Integrantes de Privé Unos cuantos Ahí Celebrando Festejando En un lugar Súper desierto O sea así Como que en el campo Al aire libre Están felices Y contentos Y encontramos ahí A la pareja del momento O sea Amaranta y Ralph Porque si no saben Pues ahí le preguntaron Amaranta Si tenía novio Y ella puso Verdadero O sea que sí Que sí Que sí Encima pone Las fotos que le tomo yo Versus la que me toma él Alguien me explica O sea Se la están pasando bien Lo que me encanta Que otro que también está Enamoradísimo Es el libardo Estas ganas Incontrolables de amar Te mantienen con vida Mi frío corazón Tienes la fortuna De doblegar mi alma Tú y yo sabemos Lo que pasa entre nosotros Sí Pero nosotros no sabemos Vamos a incluir a Marian Porque ya está nuevamente Aquí en los privés Después que dejó al novio Ya está integrando Y a Marian Pues le preguntan Si Darian está embarazada Y aparte también le preguntan Si Darian es real No dice nada Pero esos gestos Nos dicen bastante Así que no te preocupes Marian Nosotros ya entendimos Igual también En los chiquitos Estos Pues allá El Jan con la Darian Estaban haciendo ese De jueguito De adivinar las palabras Cuando ellos no escuchan Y les preguntaron Yo te gusto Yo te gusto Y ninguno entendió Ninguno entendió Esas palabras Qué casualidad Digo yo ¿Te gustó? No ¿Qué? ¿Te gustó? ¿Tan juntas? No ¿Quién es Gustavo? Te he gustado Te escuchas Te he gustado Te he gustado Los sábados ¿Estás enamorada? ¿Cómo? ¿Estás enamorada? Abre la boca ¿Estás enamorada? Estás morada Encebollada Estamos claros Que se está haciendo La pendeja Estamos claros Que no quiso contestar Unas preguntas Se hizo la voz No Acá Acá Les confieso Que él tampoco Quiso responder Porque estaba muy fácil Eran dos palabras Lo hicieron a propósito El video de hoy Si te gustó Dale like Suscríbete Y activa la campanita Gracias chicos A toda la gente Que me envía Su información Por Instagram Yo los leo Casi todos Le doy corazoncito A veces Algunos les respondo Porque son bastantes De verdad Les agradezco muchísimo Están siempre presentes No se olviden Que tengo Instagram Como les dije También tengo Otro canal de YouTube Así que pueden ir A verlo Ya saben Pueden ir a ver Chisme Por donde quieran Sáquenme la vuelta Pero no me dejen Me cansé Gracias chicos